Bueno, pues aquí estamos con la movilización en representación de la patronal de colectividad de restauración colectiva que además son de las empresas más usureras que hay, la patronal esta, están en fotos representadas todas ellas tienen en precario a miles y miles de trabajadores en el sector de la restauración colectiva y precisamente una de las peores que ya lo anunció en 2012 es EURES, Grupo Compass, en el periódico Expansión en octubre del 2012 que abandonaba el sur de Europa. Bueno, nadie nos imaginábamos que evidentemente a quien iba a abandonar era a sus trabajadores no así los dineros ni a los clientes que están saqueando los centros. Bueno, esto es la podredumbre de una patronal esto es lo más representativo. Dentro de que la hostelería está precaria y se sigue trabajando con dinero B ni las administraciones lo quieren cortar ni la inspección llega a todos las trabajadoras en mayoría colectivo de mujeres, a esta gente le da igual, a esta patronal le da igual quiere dinero, dinero, dinero y dinero